Tiene su palabra. Bueno, presidente, yo ya escuché lo de loca, yo ya escuché lo del psiquiátrico, escuché cosas peores, me sancionaron, se armó un debate libre solo para hablar mal de mí. Y tenía razón. Ahora van a volver los improperios con esto que voy a presentar. En esta Cámara han habido y hay diputados que han financiado su campaña con plata de los narcos. Han habido y hay. Voy a poner acá la conexión H. La conexión H comienza con Fat Yamil Georges, el padrino, con 16 órdenes de captura por homicidios, por encargo, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, finalmente al ocaso de su vida se entrega a la Policía de Brasil. No sé cómo vuelvo. Ya hice una macana, chico. Ahí se lo puede ver con el presidente Andrés Rodríguez. Él también tenía vínculos con Stroessner. También tenía... ¿Cómo retrocedo? Ah, ok. Se los indica como autor moral del atentado contra el fallecido diputado Robert Acevedo, quien toda su vida ha denunciado narcotráfico y fue por ello condecorado por la DEA, amigo protegido de varios gobiernos, socio comercial y amigo personal de Horacio Cartes, habiendo declarado que operaba con Banco Amambay y recibía préstamos personales del señor Cartes. Incluso alabó su presidencia. Este es Fat Yamil. Darío Messer, socio comercial de Horacio Cartes, preso en Brasil, frondoso prontuario de crímenes y lavado de dinero en Paraguay. Se creó una comisión de investigación de ilícitos, se envió a la fiscalía y la fiscal que responde a Cartes ni siquiera consideró. Este es Darío Messer con el señor Cartes. Exdiputado Magdaleno Silva, presidente de la seccional Colorado y yaúdiputado nacional por el equipo de Nicanor Duarte, reelecto por el movimiento de Horacio Cartes, socio narco de líderes del PCC y comando vermelho de Brasil, como Jarvis Jiménez Pavao, Fernandinho Veira Mar, Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y Carlos Antonio Caballero, alias Capilo. Ordenó el asesinato de varias personas, comenzó como heladero y terminó multimillonario, acribillado a balazos. Ahí se lo puede ver con Horacio Cartes y con nuestro colega de Concepción. Carlos Rubén Sánchez, candidato a varios cargos, dirigente del movimiento HC, de la ANR Narcotraficante, ordenó el asesinato de unas 20 personas, acusado también de lavado de dinero, se escondió de la policía. Dos años. Previamente, cuando la policía lo perseguía por las calles de Asunción, se refugió en Buru Villaroga, y al salir de Buru Villaroga fue detenido. También terminó a balazos. Este es Chicharón. El hermano de Nilsson Sánchez, detenido el día que juraba irregular e ilegalmente como intendente de Capitán Bado por el movimiento de HC. Hermano de Chicharón, militante, concejal, intendente por unas horas, integrante del movimiento de Horacio Cartes. Acá está. Este es el hermano. Vilmar Acosta Márquez, alias Neneco, ex intendente colorado de PEJU, por el movimiento de Horacio Cartes. Mandó a asesinar al periodista Pablo Medina y a su asistente, Antonia Almada. Horas después del hecho, se comunicó con la diputada Cristina Villalba del movimiento de Cartes, pidiendo protección. Sentenciado en Brasil por narcotráfico, condenado en Paraguay a 39 años de cárcel. Su hermano, Wilson Acosta, sigue prófugo, quizá con protección política, y su sobrino, Flavio Acosta, autor material de asesinato, será juzgado en Brasil. Ambos son dirigentes del movimiento de Cartes. Ahí están las fotos. Acá empieza. Diputada Cristina Villalba, conocida como la madrina del norte, ex gobernadora de Canindex, diputada en el periodo anterior y en el actual ex líder de bancada del movimiento Honor Colorado de la ANR, cercana con Carlos Sánchez, también de Honor Colorado. El narco Ezequiel de Sousa, apresado con 1,881 kilos de cocaína en la selva, en el operativo Águila Negra, declaró que le entregaba a la diputada dinero a cambio de protección. De Sousa está hoy condenado a 30 años de cárcel. Ahí están las fotos de la diputada. Acá hay más fotos. Ex diputado Bernardo Villalba, alias Lalo, diputado y senador suplente por el movimiento Honor Colorado, propiedad de Horacio Cartes. Según informes, integraba una banda narcopolítica con los diputados de entonces Magdaleno Silva y Marcián Lescano, todos de HC. En su calidad de narco abogado defendió importantes referentes del PCC y el Comando Vermelio en Paraguay, tales como Jonathan Soligo, el hijo de Pingo Soligo, Carlos Caballero, alias Capilo y Cristian Villa Alto. Este es cuando era diputado. Acá está en la casa del señor Cartes. Ex diputado Marcial Lescano, es candidato a intendente de Pedro Juan Caballero por Honor Colorado. Su cuñado, José Bogado, hermano de su esposa, Olga, está preso por narcotráfico. La señora incluso agredió físicamente a la fiscal antidrogas Valeriana Ferreira, que lo acusó al hermano. Y el hermano de Marcial Lescano, Águedo Ronaldo Lescano, fue capturado con cocaína líquida en Capiatán en el 2013 y siendo policía, filtraba datos a los carteles de la droga. Este es Marcial Lescano y esa es su señora que le pegó a la fiscal que le condenó al hermano. Y este es el hermano. Ex diputada Cintia Tarragó, diputada en el periodo anterior por el movimiento HC, hoy presa en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero. Ahí se puede ver la foto, todos le conocen. Lindo Mar Reyes Furtado, buscado por narcotráfico y lavado de dinero, se fugó en una camioneta de María Angélica Cabrera Vergara, alta funcionaria de Taveza, propiedad de Horacio Cartes. Esto lo admitió José Ortiz. Marcos Vinicius Espíndola, preso en Brasil por narcotráfico y lavado de dinero, casado con Yusara Cabral, accionista de Taveza. José Ortiz, en su defensa, dijo que era accionista por herencia. Este hecho no anula ni deslegitima su calidad de accionista y de propietaria de Taveza. Sea como sea, ella es accionista, propietaria y socia comercial de Horacio Cartes en Taveza. Acá está la foto. Siguiente, Óscar Zanabria, electo concejal municipal del distrito de María Auxiliadora por el movimiento Honor Colorado, propiedad de Horacio Cartes. También en el operativo Ultranza. Alberto Cove Ayala apoyó la campaña interna del candidato Santiago Peña del movimiento Honor Colorado, propiedad de Horacio Cartes. Luego se pasó a Añeteté. Tiene relaciones comerciales con Patrick Bendlin, yerno de Horacio Cartes, quien aparentemente vendía automóviles de lujo del grupo Tapiracuay. Una de sus empresas, seguimos hablando de Cove, fabrica el packaging para todos los productos que comercializa el grupo Cartes. Fue proveedor del Estado desde el año 2017. Gobierno de Cartes y siguió siendo proveedor en este gobierno. Job Von Sastrow, suegro del abogado Sergio Godoy, alto funcionario en el gobierno del presidente Horacio Cartes y actual senador nacional por el mismo movimiento del señor Cartes. Luis Fernando Cebriano, detenido por posible lavado de dinero en narcotráfico, alto funcionario del Banco Baza, propiedad de Horacio Cartes. Sería el que entregó los 600 mil dólares a Méser cuando estaba prófugo en Paraguay. José Insfrán Galeano, alias El Pastor, padre de Adrián Galeano Tutungi, alias Adrián Tutungi, amigo cercano de Patrick Bendlin, yerno de Cartes. Claude Cirda Silveira, principal vendedor de cigarrillos de Taveza, propiedad de Cartes, solo entre el 2011 y el 2017, vendió para Taveza por valor de 1,8 billones, con B larga, billones de guaraníes. También buscado por el operativo voltranza. Joaquín Roa, nombrado ministro de Emergencia Nacional por el presidente Cartes en agosto de 2013. Se desempeñó en el cargo los cinco años y continuó con ABDO. Declaró que pagó el yate con un préstamo de Grupo Cartes. Diputado Erico Galeano, importante dirigente aportante y diputado del Movimiento Honor Colorado, propietario de la Casa de Verano en el lujoso complejo Aquavillage, donde residía o Hugo González Ramos o Alberto Cove. El primero buscado, el segundo detenido, posiblemente dueño de un club de fútbol de Capiatá, donde también jugaba otro de los lavadores narcos prófugos, el uruguayo Marcel. Ahí está la boleta que encontraron y la casa, acá está la foto que todos conocemos. Diputada, ya estamos en el tiempo. Voy a volver a anotarme, este recién es el operativo H, la conexión H, me faltan dos más. Todos los conducen a, y por el momento pase y me vuelvo a anotarme.